Hola amigos, bienvenidos. Yo soy el Spyder Profe. Estamos hablando de la materia de Humanidades 3. El día de hoy vamos a hablar de la siguiente progresión de aprendizaje. Comprensión de discursos sobre seres no humanos y no vivos. Nuestra idea es explorar y comprender cómo los discursos clásicos y contemporáneos representan y coinciden las formas de vida de seres no humanos y de cosas para reflexionar sobre la experiencia humana en relación con estos seres. Los discursos son formas de expresión como fábulas, mitos, poemas o leyendas que otorgan voz y perspectiva a seres que no son humanos o que no están vivos. Estos discursos permiten que podamos reflexionar sobre la existencia desde perspectivas no humanas, ampliando su comprensión del mundo y de sí mismos. Por ejemplo, la fábula de la tortuga y la liebre de Sopo. En esta fábula, la tortuga y la liebre son personificados, es decir, se les da voz y características humanas. A través de sus interacciones, la fábula enseña lecciones sobre la paciencia, la perseverancia y la humildad. ¿Qué podemos aprender al mirar el mundo desde la perspectiva de una tortuga lenta pero persistente? Esa debe ser nuestra reflexión. Otro ejemplo puede ser la película del Rey León. En esta película, los animales de la sabana africana son protagonistas y sus vidas y emociones son representadas como si fueran humanas. La historia aborda temas de poder, responsabilidad y el ciclo de la vida. ¿Podemos reflexionar cómo cambia nuestra percepción del poder y la responsabilidad al verlos a través de los ojos de un león? Por otro lado, tenemos la representación de la experiencia no humana. Las humanidades han preservado y promovido saberes en los que se da voz a lo no humano, a lo no vivo. Estos saberes nos invitan a considerar cómo sería el mundo si lo viéramos desde la perspectiva de un animal, un objeto o incluso de los muertos. Un ejemplo es el mito de Sísifo. En la mitología griega, Sísifo es condenado a empujar una roca colina arriba solo para verla caer una y otra vez. Aunque Sísifo es humano, su experiencia se asemeja a la de un objeto inanimado, que es la roca, simbolizando una tarea interminable y absurda. ¿Cómo podemos sentirnos al pensar en nuestras propias rocas? ¿Qué debemos empujar en la vida? ¿Qué simboliza la piedra en nuestra vida cotidiana? Debemos reflexionar sobre ello. La leyenda japonesa del Tsukumogami. Según la leyenda, los objetos antiguos pueden adquirir espíritu y vida después de 100 años. Estos objetos, llamados Tsukumogami, pueden ser amables o traviesos con los humanos. ¿Te imaginas cómo sería la vida desde la perspectiva de un objeto cotidiano que de repente cobra vida? ¿Qué nos dice esta leyenda sobre nuestra relación con las cosas que poseemos? Otro aspecto son las pasiones de dioses y semidioses, que es la perspectiva sobre lo divino. Muchos mitos y poemas exploran las emociones y conflictos de dioses y semidioses, reflejando experiencias humanas a través de seres divinos. Estos relatos nos permiten ver nuestras propias pasiones y conflictos reflejados en seres con poderes superiores. Un ejemplo es el mito de Prometeo. Prometeo, un titán de la mitología griega, robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. Su castigo fue ser encadenado y que un águila devorara a su hígado cada día. Este mito refleja la lucha por el conocimiento y el sufrimiento que puede conllevar. ¿Cómo refleja la historia de Prometeo nuestros propios desafíos al buscar conocimiento o desafiar las normas establecidas? Por otro lado, tenemos la enunciación del mundo como lo haría un animal o un objeto. Algunos relatos se atreven a imaginar cómo vería el mundo un animal, un instrumento o incluso un objeto inanimado. Esto nos invita a considerar la vida desde perspectivas radicalmente diferentes a la nuestra. Un ejemplo es la novela de La vida secreta de los árboles, de Peter Wolven. En ese libro, los árboles son descritos como seres con una vida secreta y una capacidad para comunicarse entre ti. Entre sí. El autor describe cómo los árboles colaboran y se cuidan unos a otros, sugiriendo que tiene una forma de vida y sociedades complejas. ¿Qué cambiaría nuestra relación con la naturaleza si viéramos a los árboles como seres sociales, capaces de sentir y comunicarse? Otro ejemplo es el poema del cuervo de Edgar Allan Poe. Este poema clásico personifica a un cuervo, otorgándole la capacidad de hablar. El cuervo repite la palabra nunca más, lo que intensifica el sentido de fatalidad y desesperación del protagonista humano. ¿Qué simboliza el cuervo en la vida del protagonista? ¿Cómo afecta su perspectiva la presencia de este ser no humano? Finalmente, analizar de forma humanística. Reflexionar sobre los conceptos de lo no humano y lo no vivo a través de discursos que trascienden la experiencia puramente humana. Para desarrollar una visión más amplia y crítica de la realidad. Reconocer cómo estos discursos y saberes nos permiten asumir roles y perspectivas que enriquecen nuestra comprensión de la vida, tanto la humana como la no humana, y aplicar esta comprensión en situaciones de la vida real. A través de este contenido, nos podemos acercar a los relatos y discursos que otorgan voz a los seres no humanos y no vivos. Y además desarrollar una capacidad crítica para analizar cómo estas perspectivas nos ayudan a entender mejor nuestra propia existencia y relación con nuestro entorno. Bueno, espero que estos contenidos te hayan ayudado. Nos vemos más adelante. Y recuerda, yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.